El accidente ocurrió sobre la ruta 1 kilómetro 234 Arroyo Verde y Tajiyú en el distrito de San Ignacio Misiones Afortunadamente solo se reportaron daños materiales Tipo 3 ganado de la marca Mazda de 3.500 kilos que está al mando del ciudadano Damián Portillo Espinosa que se está dirigiendo desde la localidad de María Auxiliadora Itapúa con destino a nuestra ciudad para participar de un evento turístico denominado Ginetea de nuestra ciudad y estará transportando 5 animales esquinos fue adelantado por un camión de gran porte y por evitar que el camión lo rozara realizó una maniobra saliendo de la capa asfáltica a su derecha y al intentar retomar su carril se produjo el vuelco hacia el lado derecho Gracias al video se pudo dar con el conductor que realizó el adelantamiento indebido se trata de un ciudadano de la ciudad de San Juan Bautista, Departamento de Misiones Estamos repasando y hacíamos comentarios Carolina acerca de lo que es la escena de este accidente fíjate ese vehículo que quiere tomar de hecho se adelanta hace esta maniobra el otro vehículo que no quería colisionar intentó eludirlo y allí pierde el control del rodado y decíamos también como comentario que probablemente tengan que sacrificar a ese animal al caballo que resultó herido en una de las patas porque normalmente dicen que una vez que sufren este tipo de lesiones ya no se los puede enmendar no se puede curar esa dolencia pero fíjense por fortuna solo daños materiales decía el reporte y efectivamente una fortuna porque pudo haber terminado peor ahí está ese es el preciso momento del adelantamiento de este vehículo de gran porte una maniobra totalmente imprudente en esa zona y al querer evitar el conductor ese roce fue el que terminó de esta manera pero habrá entrado en pánico también el conductor de este vehículo porque ni siquiera hay un acercamiento demasiado importante es lo que se puede apreciar en este video pero obviamente como se trata de un vehículo de gran porte allí es que al parecer es como que tiene un susto digo yo el conductor de este vehículo de menor porte y pierde el control del rodado vuelca y el caballo es el que sufre la herida principal uno de ellos ocurrió en el departamento de misiones y ahora vamos hasta el